hola chicos cómo están en el vídeo de acá en CheckerLive vamos a firmar un nuevo episodio de Hellu6 chicos así que nada voy a cargar mi gameplay y ver qué es lo que nos falta la verdad hacer porque no no lo sé todavía vamos a ver teníamos un par de misiones me voy a correr un poco más acá la verdad ahí está upgrade the flea entonces build tierdalship angar y build tierdalship starship ok entonces eran dos cosas que hay que hacer son siete días para eso así que no nada que hacer y eso es lo único que tenemos podríamos podríamos ir a a destruir esa nave la verdad pero tenemos producción constante este tengo que ver el tema del material que no tengo porque no no estoy produciendo parece tengo que chequearlo chequear bien la verdad esta nave vale hongo así que no no nos va a producir nada y más que todo es eso la verdad no y llegó otra nave podríamos ir a atacarla no estamos produciendo materiales que es lo que necesitábamos producir que es como lo más importante de mi punto de vista todo es importante pero eso creo que es más importante y ya mis naves realmente creo que están a un nivel superior de estas naves por lo menos extraterrestres no probablemente si bueno jueguen un papel guau que tonto jueguen un papel importante en el sentido de que nos van a atacar sí o sí y nos van a hacer la vida imposible sí o sí y Zen anda por acá miren chicos aquí anda Zen hola 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 habla por ahí hola 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 amigos vamos a ver no necesito poner escudo por ahora creo que no creo que no a lo mejor tal vez ahora sí no sé la verdad no ataque a esa porque si atacaba a esa era muy poco daño el que debía hacer la verdad y era preferible no atacarla por lo menos con ese ataque no? y esperar a que se destruya sola y ya estamos de esta que va a destruir la, le pegué a 200, le hubiera pegado la otra pero bueno hay una pequeña reparación vamos a retirarnos con esto vamos a retirarnos con eso vamos a retirarnos con eso estos van a salir perdiendo de todas maneras o sea ya ya perdieron ya perdieron y ya van a rematar nomás Para rematar Yo no creo que el juego termine aquí En serio No creo No creo que termine aquí Por lo menos Porque aún Tenemos como que varias cosas que Que hacer Veamos y ya está Se completó el evento Entonces necesito O sea, a ver, veamos Que raro Esto era que era Ok Al parecer Yo no sé si puedo crear Más comandantes la verdad Que no tengo puestos No tengo puestos Esto es para reclutar más gente Esto es para mejorar La materia, ok Poder Gasolina Multiplicador de material Repair Repair bay Por decirlo así Y esto es lo que yo necesito Tier 2 Necesito juntar Esto no me consume nada Y es por ahora Mientras que juntamos Son 12 días Son 12 días Que se va A dedicar a Recolectar eso Yo necesito por ahora Moverme un poco Y recolectar Ciertos materiales Ya que no tenemos Para poder completar Esa misión En 12 días Deberíamos de Tener los materiales Necesarios Para poder Tal vez Ya poder producir Pero no Pero no No Haciendo pasar Los días En vano Y eso no No nos conviene Y no me está Producido De guardar Mater Así que No sé por qué Voy a Mira acá Se va a apagar Eso Porque la verdad Que ya Bueno Entonces ahí me dice Que probablemente Hayamos encontrado La forma De poder crear O sea Más materia Así que Eso es bueno No No es malo Para nada Estoy yendo A los lugares Que no he ido O que no fui En su momento La verdad Por ahora No voy a Commander We did The obsolete The multiplayer Was completed So Logramos Y Pongo Ah Ok Yo necesito Producir materiales Ya dar mater Tengo mucho Ok Estoy Necesito Producir Eso Estoy ahí Puro Pueveando Me queda Un día Nada más De eso Eh Eso Fuel Eso son Materiales Estos están Llenos O sea 30 47 De los que De los que De muestra Si son Los que Están Llenos Esto es Dark Mater No me sirve De nada De nada Unito materiales Y ese Creo que Este Lo voy a Agregar Igual El oficial Acá No tenemos No tenemos El material Necesario Así que Ese es el que Produce Dark Mater Y deberíamos De Estar bien Ahí Supongo Entonces Por ahora Vamos a estar Un poco Pegados Con eso Digámoslo De esa Forma Porque No No tenemos La forma De O sea No producimos Si se dan cuenta Aquí Producimos Diaramente En los Otros Sitios No producimos Entonces No Ahí Por ejemplo No hay Nada Ahí No hay Nada Voy a parar Un poco El tiempo Entonces Tengo Que Moverme Un ratito Entre Planetas Y Cosas Por el Estilo Voy Voy a ir Para Acá Voy a ir A estos Asteroides Que son Como Los Asteroides Que Un Hoyo Gusano No Voy a Volver Voy a Volver Y Tengo Que Atacar Esos Sitios Lo Raro Lo Raro De Esto Es que Es raro Porque Lo he Hecho Varias Veces Creo Ahora Tengo Mil Entonces Podríamos Cancelar Esa Investigación Si Y Son Siete Días Y Podríamos Enviar La Flota Para Allá La Verdad Pero Igual No Producimos Materia Oscura Si Se Hacen Cuentas Solo Producimos Los Asteroides Y Es Lo Único Pero Y Cuando Yo Claro Llego A base Me Los Descuentan Por decir Así Y Los Agregan A la Base Igual Agregaron 1500 Que Es Bastante Así Que Hay Que Esperar Y Tratar De Cumplir Los Objetivos Que Nos Están Poniendo Igual Hay Ciertas Cosas Que Aún No Manejo Chicos Definitivamente Me Falta Mucho Yo Creo O No Sé Si Mucho Pero Me Falta Porque Hay Cosas Que Mejoro Y Aún Así No Se Mejoran Es Como O No Sé Si Se Mejoran Porque Las Hago Y Al Final No Se Elimina Por De El Árbol De Mejora Yo No Sé Si Eso Es Así No No Entiendo Muy Bien La Verdad Porque Supuestamente Lo Que Te Dice Es Que Va Mejorar Pero No Desaparece No Eso Es A Lo Que Yo Estoy Acostumbrado Por Lo Pero Al Parecer Esto Funciona De Otra Forma Me Voy A Proteger La Nave Un Rato Ahí Osea No Le van A Poder Hacer Daño La O Menos Daño No Tanto Daño Eh Le Pegué 300 Realmente Esa Nave Es Fuertísima Entonces Tengo que romper Estos Agujeros De De Gusano Que van Dejando Estos Tipos La Verdad No Son Muy No Son Muy Productivos La Verdad Eh 4 Díaz Y Tenemos Aún Una Mejora Eh Entonces Voy a Actualizar Así En Orden La Verdad No Ingeniero Y Voy a Tirarme Contra Él Voy a Grabar Porque Uno Nunca Sabe La Verdad No Creo Que Me Maten No Creo Pero Igual Por Si Acaso Pues Me Voy a Tirar Contra La Más Fuerte De Proposición Por Ahora Entonces Voy a Curarla Podría Curar A mí Nada Más Débil Que es Esta Pero Como Está Sufriendo Daños Repetitivos Repetitivos Prefiero Tirarle La cura A esa nave Con Con Esto Ya Matamos La Nave Y No Nada Que Pueda Hacer Ahora Si Voy A Reforzar Su Defensa Maracaron Esta Nave Yo No Quiero Que La Maten Todos Vamos Atacar Al Mismo Objetivo Siempre Siempre Al Mismo Objetivo Lo Básico Creo Que Para Mí La Técnica Es Esa Definitivamente Pero Concentrarse En Uno Nomás Mis Ingenieros Peleadores Como quieran llamarlos Han ganado Harta experiencia La verdad Y han aumentado En el paso de la serie Han aumentado Bastante Como han sido episodios Largos Son pocos capítulos Pero Han avanzado Bastante La verdad Pero Ahora Si Vaya Lo que Quería Hacer Que Era Pasarme Pasarme A hacer Otra Cosa La verdad No Ya No Un Un Eh Un Punto De Skill Eh Esos son Yo creo Que Algunas Las Cosas Que Me Podría Importar Sería Como Que S No He Ido A Estas Estrellas Pequeñas Así Voy A Estrellas Pequeñas No He Ido Creo Que Ya Estamos Produciendo La verdad Veamos El objetivo Porque Aquí Está Build To Starships Supongo Que Eso Lo Podremos Ver Acá ¿No? ¿Qué Es lo Que Tenemos Tenemos ¿Qué Eh Eso Es lo Que Tenemos Me Pregunto Me Pregunto Me Pregunto Entonces Voy A agregar Este A Este Chivo Acá Mientras Tanto Que Nosotros Vemos Esto No 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 Quiero Ver Que Acá Entonces No Tengo Poder Usado 90 De 100 Igual He Usado Bastante Pero No Tengo Necesito Crear Esto Necesito Crear Esto Vamos A ver Que Onda Yo creo Que A lo No No Eso No Eso no Es Un Poco ¿Qué Fue Lo Que Construí De De Station Of Desert Deal Ship Esto Es Entonces yo a lo mejor Puedo construir otras naves Tal vez Victoria es 31 28 Tiene verdad es Victoria Ya están coronadas Estas naves Definitivamente Y Si se dan cuenta Tenemos todas las naves Entonces yo me pregunto ¿Qué es esto? A Tier 2 Starship Pero eso no No tiene que ver con eso Y aquí No tiene nada que ver con eso Tampoco En todos hay Como que cosas que hacer ¿No? Pero ni siquiera Ni siquiera hay como Tier 2 ship Estas son las investigaciones Tanks Starship Rony Tanks Starship Archer Y es Tier Es Tier 2 Tier 1 Sipsac Ray Tanks Tier 3 Apple Plus Lab Apple Plus Lab Wow Que caro Tier 2 engine chip Tier 2 engine chip Tier 2 engine chip No entiendo No entiendo O sea Entiendo If you fear the world For new terra I would be advisable To create the flea To Tier 2 Starship Before investigating Tier 2 Starship Entonces A lo mejor a lo mejor eso tiene que ver acá a lo mejor tiene que ver esto acá no sé no sé no sé Tier 2 es como que que construía una Starship que es como una una nave de estrellas o algo así pero no encuentro o sea no encuentro la lógica la verdad no sé dónde no sé dónde está la lógica no sé esos no son tampoco y tampoco y tampoco es que haya algo diferente ZRMATTERS es algo que no tiene nada que ver y esto de acá es lo que acabamos de hacer y acá y acá Starship no Science Ship Engineer Ship Crusade Guardian Star ah Starship todas 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 estas son Starship y cuáles son las que tengo que construir build Tier 2 Starship Tier 2 aún aún me sigo preguntando porque de hecho ya actualicé y no entiendo en serio son 30 días son 30 días bueno la verdad que sigo con esa duda y no no lo sé voy a dejar el sistema voy a pasar a recoger todo lo que tengo por lo menos el Dark Matter el resto no me interesa o sea el material no el Dark Matter por lo menos el material si lo vamos a buscar pero aquí se sorbida Tier 2 Starship me dice que sería aconsejable actualizar las naves a Tier 2 Starship o sea eso es lo que lo que yo entiendo eso es lo que yo entiendo o sea no no hay otra cosa y aquí aquí es lo mismo o sea no victories esperando órdenes pero no me dice por ejemplo no me dice upgrade o sea una mejora por decirlo así no me dice nada scrap ship romper y remove ofisor es quitar oficial y sigo con el pensamiento ya hice todas estas investigaciones este es el hangar y no sé la verdad starship entonces eso ya como que lo tengo si se dan cuenta entonces voy a construir eso mientras tanto y voy a investigar acá no lo sé pero chicos eso va a ser la verdad que por el día de hoy no ya estamos con la obra y no no nos puedo meter tanto más en el juego ya son capítulos de media hora es bastante 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 mucho más de lo que de lo que era antes por lo ver y acá ya se construyó esto si se dan cuenta pero requiere un oficial ahhh fíjense uno de ciencia uno ingeniero entonces puede ser este ¿qué color es? este es rojo fíjense entonces yo creo que creo a lo mejor estoy muy equivocado pero yo creo que no hemos completado no hemos completado las mejoras por un tema de ahhh miren ehhh ya ok yo tengo tacticals a ver voy a dejarlo hasta acá pero quiero ver que naves tengo tengo naves pequeñitas si se dan cuenta entonces voy a empezar a construir una nave grande la verdad y esta era mi nave ¿no? que son 400 fíjense el tamaño no voy a construir esta y ahí te reducen si se dan cuenta ahí te reducen pero me acabo de dar cuenta es que no seguramente no se actualizó por el tema de que las tareas piden a un ingeniero específico fíjense entonces voy a probar algo muy interesante voy a hacer que mis naves vuelvan la verdad porque igual ya van a cambiar o sea voy a cambiar la nave por otra nave mejor acá esta escena acá abajito y voy a voy a remover esto oficial de acá la verdad y voy a dejar esa nave ahí y es rojo entonces vamos a buscar una tarea roja ok estas son tareas azules estas son tareas amarillas que creo que tengo rojo y amarillo creo no a ver que este tipo es ingeniero tactical amarillos no acuerdo la verdad tactical es es ingeniero tactical que es ingeniero y eso quiere decir que el ingeniero es amarillo ok entonces voy a probar esto son 15 días ok y el es ingeniero fíjense dos días entonces voy a ya tengo que cortar el video pero voy a dejar pasando esos dos días que no es nada o sea super super poco king juggernaut ok king juggernaut y me pide también lo mismo me pide un ingeniero veamos king juggernaut veamos si se completa o sea si desaparece esa actualización ya hemos construido la nave the new cruiser class ship not ready ok entonces ya tenemos la nave ok la voy a dejar ahí mientras tanto y quiero ver si se construyó esto queda un día todavía es mi duda que quiero salvar era king ajá si se construyó fíjense entonces puedo actualizar todo el tiempo que quiera o sea de hecho lo que voy a hacer ahora es mientras tanto voy a sacar a uno de estos oficiales y voy a crear la ciencia no es rojo así que necesito 1300 voy a juntar un poquito más show location entonces si se dan cuenta cuál era era este no si se dan cuenta si mejora me pide 130 show location y ya no está fíjense ok ya entendí la ciencia descubrí el mundo entonces necesito necesito ya terminar el capítulo porque ya estamos con la hora pero ya con esto me quedo claro mucho muchísimo este juego es demasiado bueno ok entonces lo esencial debería dejar a un ingeniero azul acá esa sería como la táctica en esto pero yo no tengo un ingeniero azul tengo todos menos un ingeniero azul y un ingeniero azul entonces probablemente sea una buena idea no sé si puedo reemplazar esto estoy pasándome el tiempo chicos donde se hacen estos ingenieros level 3 y él es tactical tactical engineer ok engineer tactical yo necesito desahogar a un a un de nuestros ingenieros en serio necesito o sea necesito si o si desahogar alguien necesito un ingeniero azul si no estoy cagado o sea no no hay forma entonces donde era que yo creaba esto los creaba acá no ahí no no officer academy aquí y se requiere un oficial dice ingeniero un ingeniero tactical un ingeniero voy a hacer esto rápido probablemente me van a tomar algunos lugares son dos lugares no es tanto y son dos días más que me quedan nuestros entonces tengo un nuevo candidato se dan cuenta y este es ingeniero tactical y el que necesitamos es ese entonces ahora si tenemos tenemos uno de cada uno ok así que nada chicos si eso lo haces por el día de hoy ya no puedo seguir avanzando porque si no me voy a quedar pegado eternamente y no es la idea lo decíamos está actualizando en vano ahora si ya sabemos cómo actualizar así que nada los veo pronto cuídense suscríbanse por favor déjenme like comenten bajo el vídeo y los veo en un próximo episodio de hellu6 cuídense